¡Hola Flanmilia! Flanmilia, Flanmilia Hoy vamos a tomar fotos en pareja de goals Relationship goals Pero con mi perro ¿Por qué estoy solo? Suscríbete a este canal, forma parte de la Flanmilia Somos una familia de flanes Nos queremos mucho, nos amamos mucho Y te amaremos a ti también cuando te unas Vamos con la primera foto Vamos a aprovechar que Morgan está acostado Está tranquilo Para hacer esta Yo voy a representar al vato Y Morgan va a ser la morra Entonces, según yo es así Y yo me acuesto Así Y Morgan tiene que estar recargado A ver Morgan Me pone su patita en mi boquita Así bien coqueto Y yo sonrío Y él sonríe Se está quedando Se está quedando Se está quedando Vamos a ver el resultado de esta ¿Ustedes cómo lo ven? A mí me gustó Yo le voy a poner un 9 Porque el detalle de la pata de Morgan En mi boca Como si fuese la niña poniendo su dedito Ese detalle me gustó Así que nada 9 Ustedes pongan en los comentarios Qué calificación nos dan Siguiente Esta foto es muy graciosa Porque yo voy a ser el vato Y Morgan va a ser la morra Pero con la toalla en la cabeza Va a ser todo un reto Ponerle la toalla en la cabeza a Morgan Así que por favor Ténganos paciencia Primero Tomamos la toalla Y yo voy a hacer el nudo primero Y después se lo paso a Morgan Ruedadito así Que te aplaste la cabeza Que te aplaste su dedito Tiene que aplastar todo Entonces esto Lo sacamos como si fuera un fracaloco Y esto mismo se lo ponemos a Morgan A ver Morgan Así Y entonces lo tengo que mantener Mientras volteamos abajo Para hacer la foto Ya dejen venir Soy la monja Los voy a bendecir Ya no quiere actuar la señora monja Camara, tómenla ¿Cómo la vieron ustedes amigos? Yo la verdad Nos voy a poner un 8 de 10 8.5 8.5 de 10 Creo que es buena calificación ¿Ustedes cómo la vieron? Póganlo aquí en los comentarios Vamos con la siguiente foto Para esto tenemos que hacer la foto Dentro del automóvil Mira Morgan Quiero subir Anda sobre Ya vámonos por perritas Entonces la idea de esto Es que mira Morgan Ya ve Queda su pata Y yo le tengo que estar besando Mientras estoy manejando Hacia una nueva vida ¿Es así? Morgan a ver tu pata No ves de mi pata perro Si quedó chavos ¿Cómo la ven? Yo le voy a poner un 9.5 O sea me gustó El ángulo pudo haber sido mejor Pero Quedó bastante buena Ustedes ponganlo aquí en los comentarios Y ahora yo me voy Hacia una nueva vida Aunque no sé manejar Y tengo 24 años Para esta foto Vamos a salir al parque O sea le toca paseo al Morgan Que por cierto ¿Dónde está? Morgan Está en su siesta De las 11 de la mañana Morgan No déjenme endormir O les vomito ¿Quieres salir a pasear? Nel ¿Quieres salir a pasear? Nelson A pasear Bueno ya saben que Morgan Se pone bien ansioso Cuando salimos a pasear Así que empecemos Con la odisea Ya nos vamos Qué emoción Le ponemos su correa Le ponemos su Camarón popó Ya me rompió mi collar No Que lo rompió Voy a salir a pasear A cagar en mi papito Sus bolsitas para que cague Ya estamos en el parque Ya salió a pasear Morgan De hecho mira Estas son sus heces fecales Y para esta foto Yo voy a hacer el vato Que tiene una gorra Así que Este es mi gran outfit Para mi foto Así que nos vamos a sentar Morgan siéntate aquí No Morgan tiene que estar de este lado Morgan es un gran actor Lo tienen que saber Entonces Yo tengo que agarrarle Es que está con su lengua de afuera Entonces yo la hago así ¿Qué pasó? Deja que te dé un beso Ahí está ¿Qué hice para merecer esta tortura? Estése quieto perro ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está Oh que no Hola yo soy Y vamos a photoshopear Porque yo soy Así que comencemos Porque yo soy No ya ya Tenemos esta imagen Que se están dando un besito Y lo que tenemos que hacer Es básicamente Ponerla Esta en blanco y negro Le damos en imagen Ajustes Ay no No es aquí Es en imagen Ajustes Ahora la dividimos Para que cada una Pueda estar en un celular distinto Tenemos esta figura Para saber el tamaño Que tiene que tener Ya seleccionamos eso Y ahora lo borramos Y esta es La foto de la derecha Y ya tenemos seleccionado Lo de la izquierda Lo borramos Y esta es nuestra foto De la izquierda Gracias Yo fui Vamos a ver si quedo Para esta foto Necesito un suéter Holgado Como pueden observar En la foto Y este suéter es así Y además es de Harry Potter Necesito también Una gorrita Trucu tru Necesito estar descalzo Y necesito Cargar a Morgan Como si fuese Mi novia Lo necesito cargar aquí Y Morgan va a estar Como de que volteando Y dizque tomando Una foto al espejo Obviamente no va a haber Un espejo Vamos a simular Que lo hay Y Morgan no va a estar Tomando la foto Con su celular Porque Morgan no puede Tomar fotos Tiene una pata El celular Igual lo vamos a poner En Photoshop Mira Photoshop Es nuestro mejor amigo De estos días A ver Morgan Llegó la hora del show Ah que paso Que es esto Apérese Déjame en la comita ¿Qué quieres? Hola ya regresé Esto es tan sencilla Nada más Necesitamos ponerle Un celular Entre las patas A Morgan Para que parezca Que él está tomando La foto Buscamos Iphone PNG La ponemos La recortamos Recortar Recortar Yo soy Casa Y me gusta Recortar El celular De esta señorita Es amarillo Así que vamos a hacerlo Amarillo Se tiene que ver Como si Morgan Realmente estuviera Tomando la foto Entonces tenemos Que como que Ponerlo entre sus patas Muy sencillo Solo recortamos Su pata derecha Así Ahí está Quedó Objetivo cumplido Amigos High five Realmente era más complicado Cargar a Morgan Bien bien Pero es porque Pues es un vato muy grande Y Es complicado ¿Ok? Así que por esa complicación Yo nos voy a poner Un 7 Tal vez 7.5 ¿Tú como lo ves? Ponlo aquí abajo En los comentarios Vamos con la siguiente Para esta siguiente foto Venimos una vez más Aquí afuera Es una foto De unos viejitos Que están en el mar Yo voy a ser el viejito Y Morgan va a ser la viejita No estamos en el mar Ya lo sé Pero vamos a imaginarnos Que sí No vamos a ir al mar Porque COVID Entonces vamos a imaginarnos Que estamos en el mar Ah El mar Morgan ¿Te gusta el mar? Ah Sí El mar y las olas ¿Cuáles son las perruanda? ¿Drogado? ¿O qué? No veo nada ¿Aquí sentado? Pues lo abrazo Ah El atardecer Morgan ¿Qué pasión? Todo esto es tuyo Todo este parque Lo puedes cagar y orinar Sí quedó ¿no? Es que digo La luz está un poco mal La verdad Este es un trabajo para Tenemos que ponerle un mar detrás Para ponerle un mar detrás Tenemos que recortarnos A mí y a Morgan Digo a Gonzo Real y a Morgan Y atrás tenemos que poner un mar Este nos puede funcionar Lo ponemos aquí Ajustamos los colores Y todo ese rollo Entonces ya está el mar Para hacernos viejos Uso una aplicación del celular Ya no soy Porque esta aplicación Lo hace más rápido Edad Anciano Listo Mi trabajo aquí está hecho Familia para esto Vamos a utilizar Nuestros magníficos Conocimientos de Photoshop Odio mi trabajo Está muy chistoso Porque es un güey Agarrándole el pie A su novia Y está así como Que delicioso Lo que vamos a hacer Es que va a ser La pata de Morgan Igual yo Así como No vamos a estar En una bañera Eso hay que aclarar Pero Todo se puede hacer Con la magia de Photoshop Chavos No se preocupen No se preocupen Vamos a censurar Mis pezones Como que me pongo así Y es como Ok Magia de Photoshop En 3, 2, 1 Ya regresé Por si me extrañaron Esta va a estar complicada Mis planes Pero Lo que si va a haber Es mucha recortadera Primero me recortamos A mi Listo Ahora recortamos La pata de Morgan Listo Ahora No se como Le voy a hacer Pero tengo que recortar A este gran señor Con el pie De alguna forma No se como hacer eso Pero vamos a ver Podemos jugar con la espuma Y con la misma espuma Como que me hago Como que estoy ahí Ok 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 Me va gustando Si no me dicen Por nada Me estoy sorprendiendo De mis habilidades Recortamos Una vez más Recortar Recortar Ahora solo tengo que poner La pata de Morgan Como si ese fuese El pie Recortamos Mis manos Ahí está Si parece que como Que estoy tomando La pata de Morgan Y lo único que queda Es como que La pata de Morgan Tiene que estar saliendo De la espuma Así Mira Mira Que bonito Ahí está Bastante parecidas ¿No? Un aplauso para mi ¿Quién necesita tomarse Una foto en una bañera Cuando tienes a Para esta yo voy a hacer La morra Y Morgan va a ser el vato Es por eso Que estoy vestido así Es lo más parecido Que encontré A ese vestido 100% La morra Le está dando Un pedazo de pizza Al wey Pero la pizza No la pueden comer Los perros Hay que ser responsables Así que Nosotros le vamos a dar Una galleta Que son las galletas De Morgan Que le gustan mucho Estas galletas Normalmente cuando La haces así Ya sabe A ver Morgan Una Morgan galleta Siéntate Despacio Quieto Y ahora la disfruta En mi cama Que es su trono Merecidísima esa galleta La neta Morgan se rifo Con el video Vamos a ver como quedo Vamos a recortar Aquí vamos a hacer trampa Le vamos a poner la mesa Que ya está en la foto Porque nos dio flojera poner una mesa Y es más fácil que yo lo haga ¿Verdad? Dejenme todo amigo Yo hago todo el trabajo Básicamente Gonzo que está vivo Gracias a mi amigos Me debe la vida Y también le vamos a poner Un restaurante Atrás de Morgan Y Gonzo Que entonces Vamos a recortarlos Otra vez Ya estamos recortados Vamos a ver si funciona Poner esta cosa aquí Ok Puede funcionar Si parece que estamos En un restaurantito ¿No? Y un gran truco Para que funcione mejor Es ponerle aquí Un blur O sea que se vea borroso El font Cállate Que se vea borroso El font No tan borroso Pero si lo suficiente Como para parecer Que tú estás en el lugar Pero hay perspectiva Y ahora jugamos un poco Con las luces Para que se vea más Morgan Y ya está Gracias por todo Yo soy Que tal chavos ¿Les gustó? A mi si gustó Yo a esta Creo que lo voy a poner Un 10 de 10 Todo muy bien Morgan también le gustó Sigue Tragando su galleta Así que nada Dale like a este video Si te gustó Gracias por ver el video Flanmilia Gracias por dedicarme 10 minutos de su día Hay nuevo outro Así que gócenlo Suscríbase al canal Pero ya voy a callar Para que vean el nuevo outro Nos vemos Adiós E speedo Y ya no sé qué más decir Y recuerda que estás bien Tocón Z Gracias por ver el video.